hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmel con un vídeo más de PES 2018 y hoy les traigo un nuevo pool opening del tan ansiado representante de los cuartos de la UEFA Champions League así que vamos a ver si podemos conseguir un baloncito negro como podrán ver está bastante bien este representante al menos para mí hay 22 plateadas nada más y bueno 30 balones negros y 44 dorados así que pues a ver si podemos conseguir algo interesante vamos a ver qué jugadores me interesaría como sabrán pues les comenté que a final de año reseté en mi cuenta y bueno pues ahí está Cristiano Ronaldo uno de los primeros jugadores que me había tocado pero bueno ya tengo un pedazo de equipo armado así que pues a ver si nos toca un top de estos que están aquí ya tenemos algunos cracks ahí lo que serían Bello y GG Buffon pero bueno me hacen falta muchos jugadores vamos a pasar ya de inmediato entonces abriendo lo que serían estos cuatro balones gratis que hemos ganado en los respectivos desafíos ya sean en cooperativo o versus con y bueno para quitarnos los de encima aparte tengo puntos ahí ahorrados de los que ganado en cooperativo de experiencia para darle en caso de que me salga algún jugador balón negro en este en estas tiradas que hemos conseguido ojalá que me salgan en nivel 30 pero bueno pues éstas son gratis nivel 1 presionemos de 321 ya vamos a ver que se viene y nos toca baloncito plateado a una de las negras que es impresionante dios mío y nos toca Lucas Vázquez dios mío que barbaridad bueno pues para los miembros de micro no me la puedo creer es que es impresionante cómo es posible que me haya quedado a una pero bien continuamos ya nos quitamos una de esas platas y se fijan 21 plateadas ya y obviamente no voy a poder reventar este representante vamos a abrir 10 balones el día de hoy porque sólo tengo espacio para 10 jugadores ya después tengo que ver qué jugadores tengo que vender para no volver a a vender los que están aquí en este representante perdemos ya así que pues tendré que ver muy bien y nos toca una platea una dorada a una de la negra increíble dios mío no me la puedo creer es impresionante dos veces al lado de la negra pero que está pasando me sale nacho nivel 1 dios mío no me la puedo creer pero porque este bueno voy a tener que entrenarlo porque este es un pedazo de crack si se fijan puede jugar en las tres posiciones del campo lo cual es una brutalidad o sea en la parte defensiva y es muy veloz este jugador sí que vale la pena entrenarlo vamos a ver sus números ahí están velocidad fuerza explosiva tiene muy buena defensa recuperación de balón así que pues yo creo que lo usaría como lateral derecho o como lateral perdón como lateral izquierdo o derecho así que pues ahí está se viene el nacho para el equipo lo agregamos a los miembros temas lo claro que sí y nos hemos quedado dos veces al lado de la negra no me la puedo creer qué barbaridad pero bueno siempre me pasan este tipo de cosas vamos a continuar con esta y la otra es el nivel 1 también pero puede ser volada bola dorada perdón o bola negra y le vamos a frenar pues ya para que le vamos a dar tantas vueltas si nos va a tocar algo bueno ahí está perfecto otro balón dorado y vamos a ver que nos toca en esta ocasión pie derecho este sí que no tiene mucho mucha cosa henderson otro jugador que me hubiese gustado tenerlo al nivel 30 pero bueno es que el nivel 1 me da mucha pereza en nacho porque es nacho o sea es un jugador muy top al menos en este pez bastante bien rinde de maravilla pero ya otro tipo de jugador pues no lo sé vamos a continuar con esta otra que también es de nivel 1 para quitarnos lo de encima como les digo en caso de que nos toque un baloncito negro pues ya que sea de nivel 30 por favor y vamos a esperar un poquito aquí como les digo sólo hay balones dorados o balones negros pero ya vamos a ver que se viene que se viene y dios impresionante baloncito negro no me la puedo creer quien se viene para el equipo pie derecho vamos a ver quién es este un coutinho dios mío qué pasada no me la puedo creer se viene coutinho para el equipo extremo por izquierda nivel 1 apenas 25 años de edad porque puede subir tan poquitos niveles coutinho dios qué buena suerte no me la puedo creer nivel 1 es lo único malo pero tengo entrenamientos como les digo que se los voy a dar luego veremos a ver qué tal nos queda es con estos entrenamientos que le voy a dar este sí que vale la pena entrenarlo si se fijan tiene buena velocidad buena fuerza explosiva recordemos que está apenas en nivel 1 aparte puede jugar como segunda punta si es que puede jugar en todas las áreas en las todas las zonas perdón de arriba así que pues no está nada mal coutinho se viene para el equipo y bueno pues no se tenía ese temor yo vamos a ver sus habilidades que no me la no las mire si es que mire todas las habilidades que tiene es una pasada le pega muy bien con r2 final de acrobática para hacer primer toque eso me gusta mucho para hacer profundidad y para primer toque no lo tiene pero bueno ahí está se viene lo que sería continuo para el equipo miembros de micro claro que sí y ahora continuamos con las de nivel 30 ya por fin lástima que no me tocó aquí pero bueno esa fue la suerte que tuve así que pues no nos vamos a quejar tampoco como les digo tengo ahí entrenamientos guardados para dárselos estoy confundido aquí como es que esta es si se fijan hay que pagar con monedas doradas aquí para que nos aseguren un balón dorado o un balón negro nivel 30 obviamente pero como podrán ver pues yo no tengo monedas doradas porque no me gusta meterle dinero real al juego obviamente yo respeto a las personas que lo hacen pero bueno no es lo mío yo prefiero ir así poquito a poquito porque no sé cómo que como que aprecias más cuando te toca un baloncito negro y bueno pues vamos a presionar le pues ya la verdad es que tengo lo que ni me está saliendo bastante bien y nos toca una plateada dios mío no me la puedo creer y se viene arnold bueno piede de lateral derecho perdón continuamos vamos a ver y hasta que hasta que me diga que no tengo espacio vamos a continuar así que pues seguimos vamos a ver dios mío si nos toca otro baloncito negro pues sería épico aparte tengo muy buenas posibilidades creo yo como siempre con mi técnica no son cerrados le presionamos en 321 y ya se pasa un baloncito negro por ahí y nos toca otra vez al lado de una negra dios mío pero ya me ha pasado tres veces por el amor de dios que está pasando robertson increíble la mala fe de que tengo o sea me refiero en el aspecto de que tres veces al lado de la negra por dios no me la puedo creer continuamos no quiere por el amor de lo que está haciendo es que es increíble no acepto no puedes comprar increíble yo no quiero comprar dios mío bien perfecto es que es impresionante las cosas que me suceden a mí continuamos muy pocas tiradas me quedan ya pero ya hemos conseguido lo que sería un baloncito negro como les digo dependiendo que nos toque luego cuando termine el volumen y le voy a dar puntos de experiencia prendemos ya vamos a ver se viene otro baloncito negro lo veo lo veo lo veo si carajo ahí está increíble dios mío no me la puedo creer es que lo sabía perfecto pie derecho piqué dime que explique por favor se viene piqué para el equipo dios qué pasada no me la puedo creer ahí está gerardi que se viene para el equipo que suerte dios mío es que por eso es que le gusta tanto este representante a la gente de champions porque si se fijan las posibilidades de conseguir balones negros pues son muy grandes conseguimos otro pedazo de defensa increíble no me la puedo creer que suerte dios mío ahí está gerard piqué buenos números la verdad es que a mí me gusta mucho gerard piqué aparte de que tiene muy poca a pesar de que tiene muy poca velocidad como les digo pero en este juego pues la velocidad no es que sea tan importante aparte no sé a mí me gusta muchísimo lo que sería piqué obviamente lo voy a entregar y bueno pues otro crack que se viene para el equipo así que pues nada mal ha valido la pena pues no he podido traer volumen y porque no se puede estado ocupado así que pues ahí está otro crack y nos quedan ya muy pocas tiradas no sé cuántas me quedarán pero vamos a continuar como les digo hasta que nos digan que ya no tenemos espacio vamos a ver pues dos negras es lo más que me han salido en un volumen ya 3 pues ya sería demasiado aunque estado muy cerca en este volumen con tantas veces que me quedaba al lado de la negra prendemos le ya vamos a ver se pasa una negra por ahí y nos toca otro baloncito dorado pues nada mal vamos a ver quién se viene tal vez toca jordi alba bueno es pie izquierdo este quién será y nos ha tocado lo que sería o el otro este strutman si se fijan 84 de media que la verdad es que no está para nada mal pues ahí está strutman no sé pues como les digo tengo a hierar pique tengo a ningolán y aparte tengo a la pared netbet y a este no está mateo así que pues no creo que necesite más jugadores en esta posición claro que si ahí está por cierto he probado mucho ya lo que sería a pared netbet y me está riniendo de maravilla continuamos perfecto este dios mío este representante podría conseguir muchos más balones negros yo pero es que como les digo no no tengo capacidad para representar para reventar un representante porque pues no tengo espacios primero que nada pero bueno vamos a ver en el siguiente bol opening a ver qué tal por ejemplo ya a ver cuántos baloncitos me abro en el siguiente volumen y claro que si nos toca otra plata dios mío jesús vallejo pues miembros de maclop no sé si me quedará espacio para alguna otra más por favor dime que si quisiera hacer un último intento bien perfecto tenemos espacio creo que esta es la última ya pero bueno yo creo que el volvo opening ya sinceramente ha valido la pena no me puedo quejar pero no démosle pues pues entre el 21 ya vamos a ver la última del día de hoy y se viene otra plata impresionante por el amor de dios no me la puedo creer correa me toca miembros de my club vamos a ver ahora sí yo creo que ya no tengo espacio no ya no tengo espacio increíble pero si se fijan me quedan 17 balones plateados no está nada mal 170 mil gps y pues sólo me quedarían doradas y negras ya y bueno pues vamos a darle los puntos aquí está mi equipo vamos a dar los puntos de entrenamiento a lo que sería continuo extremo por izquierda y dónde está dónde está dios mío nos aquí está perfecto tengo a insignia pero si se fijan pues bueno me gusta mucho insignia a ver qué tal nos rinde continuo como extremo por izquierda así que pues le va a ayudar a lo que sería insignia entrenador especial vamos a ver cuántos nivelitos me sube tengo estas que es lo que he ganado en que ha seguido jugando 1 2 3 4 5 6 bueno no hay necesidad de contarlas lo que he ganado en el este en el cooperativo entrenamiento para jugador pero que sí y le vamos a dar lo que serían nueve mil puntitos que no subía 83 de media así que pues no está nada mal poco a poco lo voy a ir entrenando nivel 18 lo tenemos ya bastante bien tiene muy buen control corporal así que vamos a ver cómo nos ha quedado el equipo luego de estas dos últimas adquisiciones bueno aquí está el equipo como podrán ver vamos a meter a lo que sería vamos a ver pique por ejemplo creo que lo voy a meter aquí por lo que sería pues éste porque estos jugadores aquí la verdad es que me están rindiendo de maravilla aparte tengo maldini por aquí vamos a ver pique creo que le falta ya tiene espíritu de equipo como podrán ver así que pues nada más vamos a sacar a homel por mientras y vamos a meter a donde está continuo ahora que tiene 83 de media apenas aquí está continuo que se yo pues no lo sé podemos meter a este aquí está y ya tienen también espíritu de equipo no me la puedo creer este es el entrenador que estoy usando actualmente me viene muy me está funcionando de maravilla la formación es así así es más o menos como tengo parado el equipo muy contento y bien pues me viene de maravilla continuamos a ver de segunda puta también puede jugar aunque baja bastante su media pero bueno creo que lo gustaría por aquí porque este es pie derecho y así que pues nada mal puedes jugar con en el medio campo también veámoslo 79 pero es que baja mucho su media así que pues creo que mejor lo usaría como extremo por izquierda pique pues ahí en él en la defensa perfecto la verdad muy contento con los balones que nos han tocado el día de hoy y bueno pues lo voy a seguir intentando una vez más obviamente tengo unos saludos y en esta ocasión los saludos son para mati herrera y bueno este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarme con un like sus que no se haga según lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós